El presidente boliviano, Álvaro García Linera, denunció que tras las protestas policiales se está gestando un golpe de Estado. Hay gente que quiere provocar muertos. Y yo quiero decirle a esos provocadores políticos, que el gobierno... el gobierno tiene la suficiente paciencia para no caer en esa provocación. No vamos a caer en la provocación de los muertos que quieren políticos y algunos malos, poquísimos, unos cuantos, que se puede contar con los dedos de una mano, malos policías que quieren ensangrentar a la familia boliviana para generar un proceso de golpe acelerado en nuestro país, de golpe de Estado en nuestro país.